Ya tenemos a cuatro selecciones que están a un partido de clasificarse para la Copa del Mundo Sub-17 porque en el campeonato de la CONCACAF ya iniciaron los octavos de final y hoy vengo a repasar lo que sucedió en los primeros partidos de esta ronda. Bueno, como les decía, el día de ayer se disputaron los primeros cuatro partidos de los octavos de final. Ya hay una serie de hecho de los cuartos de final definida, de ahí saldrá una de las selecciones clasificadas para la Copa del Mundo Sub-17 mientras que las otras dos selecciones que avanzaron el día de ayer están esperando rival de los partidos que se van a disputar el día de hoy que un poco más tarde ya podrán observarlos el día de mañana, también repasaré lo que suceda pero por el momento hablemos de esos cuatro partidos como les digo que se disputaron el día de ayer así que ya pueden ver en pantalla el resumen del primer encuentro entre las selecciones de los Estados Unidos y República Dominicana en el que la selección de las barras y las estrellas aplastó a los caribeños en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. Como les digo, los norteamericanos que siguieron rotando la titular y les funcionó bastante porque no tuvieron ningún problema frente a los dominicanos, los goles que fueron obra de Christopher Aquino que se fue de doblete, Keirul Figueroa que también anotó por partida doble además de una anotación de Mika Burton y otro doblete también de Ezequiel Soto para que los estadounidenses avancen sin problema a la siguiente ronda y ya estén sembrados como les digo en los cuartos de final. Vamos con el otro partido que se disputó a la misma hora cuando la selección mexicana también pasó sin problemas 6 por 0 frente a su similar de Nicaragua pero en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala Estefano Carrillo que volvió a demostrar que llegó en gran nivel a este campeonato y se fue nuevamente de doblete. A él se le sumaron las anotaciones de Fidel Barajas, Kevin García, Gael Álvarez y también José Urias que se repartieron esos goles a lo largo de los 90 minutos para que sin resistencia alguna México consiga su boleto para los cuartos de final y ya esté sembrado a un partido como les había dicho al inicio de conseguir el boleto a la Copa del Mundo Sub-17 en Perú de este año 2023. Continuamos con el siguiente partido ya esto es un poco más tarde cuando la selección de Canadá venció 3 por 0 a la selección caribeña de Haití en el Estadio Pensativo de Antigua. Los Canucks que supieron dar el batacazo en los momentos claves para avanzar realmente sin problemas a la siguiente ronda tan solo a los 16 minutos ya estaban ganando 2 por 0 con goles de Antoine Sedar Endaye y Lucas Osimec a los que se le sumó también Eric Pop con un gol casi al final del partido más o menos al minuto 88 para redondar la victoria a colocar el 3 por 0 de los norteamericanos y así su pase al escalón más cercano para la Copa del Mundo mientras que a la misma hora pero en Ciudad de Guatemala en el Doroteo Guamuch Flores Jamaica cayó 1 por 2 frente a la selección local de Guatemala sorpresa enorme que se dio en esta serie Selvin Sagastume que puso en ventaja a los chapines en el primer tiempo pero los reggae boys no se iban a ir sin pelear respondieron en el complemento por medio de Ronaldo Barrett pero la locura vino a 15 minutos para el final al minuto 75 cuando Gavino Vázquez puso en ventaja a los locales que luego de una muy regular fase de grupos ahora se ponen como les dije antes a un partido de clasificar para la Copa del Mundo de la categoría y con esto nos vamos a ver el cuadro del torneo para observar lo que les comentaba que ya hay una serie definida mientras que las otras dos selecciones estarán esperando rival es el caso de la selección mexicana que ya está sembrada en los cuartos de final pero que su enfrentamiento será entre la selección que gane entre El Salvador y Trinidad y Tobago que se va a disputar el día de hoy así que México esperará rival de entre esas dos selecciones lo mismo que sucede con la selección canadiense que aún no sabe a quién se va a enfrentar por su boleto a la Copa del Mundo si a Costa Rica o a Puerto Rico lo sabremos el día de hoy en la noche cuando se dispute ese partido de los octavos de final pero el duelo que sí tenemos ya definido es en el que Guatemala la selección local de este campeonato sub-17 se va a medir a los Estados Unidos por el cupo a la Copa del Mundo así que ya esa serie la tenemos completamente definida pero hay que esperar a los otros cuatro partidos de los octavos de final para que ya toda la ronda de los cuartos de final esté completa ya tengamos todos los enfrentamientos y eso lo estaremos comentando en el video del día de mañana cuando ya sucedan los partidos y que simplemente para recordar a primera hora hoy serán los encuentros entre Costa Rica y Puerto Rico y también entre Honduras y la selección de Bermudas mientras que ya a segunda hora y para cerrar los octavos de final se medirán tanto El Salvador frente a Trinidad y Tohago como Panamá que lo hará frente a la selección cubana para ya eliminar a cuatro selecciones y que tengamos a las 8 de la siguiente ronda bueno y continuamos sin muchas sorpresas pero tampoco defrauda este campeonato sub-17 en lo que les había comentado en videos previos de que en esta categoría siempre se da alguna sorpresa y me parece que en este caso es muy claro que Guatemala no parecía que podía llegar hasta los cuartos de final y sin embargo ya se sembró ahí buscando su clasificación a la Copa del Mundo en cuanto a Estados Unidos a México a Canadá lo esperado yo creo que el paso tan firme que llevan especialmente Estados Unidos y la selección mexicana es de alarmarse para cualquier otra que la tengan enfrente lo cual ahora va a preocupar muchísimo a Guatemala pero comentando sobre estas selecciones norteamericanas creo que están sobradas por el momento veremos si en algún momento se les pone resistencia a veces pasa que a pesar de tener un paso tan perfecto y tan arrollador igual se les puede poner una piedra en el zapato veremos si es lo que sucede o si estas dos selecciones tendrán un camino despejado rumbo a la final creo que lo del boleto pues se les está abriendo muchísimo pero veremos ahora por ejemplo Guatemala que ya tiene rival a Estados Unidos si puede darle resistencia y creo que el asunto de los chapines es bastante llamativo sobre todo para la gente que comentó que este formato era muy injusto porque por ejemplo Guatemala tuvo una fase de grupos nefasta aún así clasificó y ahora está sembrada ya en cuartos de final y bueno puedo entender los dos lados yo creo que yo también critico un poco la mediocridad de la fase de grupos porque realmente hacer tanto tantos partidos tanta cosa para que al final solamente se eliminen los últimos lugares de cada uno de los grupos pues si no tiene muchísimo sentido mientras que se les da también oportunidad a estas otras selecciones que habían clasificados de la fase previa Bermudas Nicaragua de Puerto Rico y República Dominicana que también es un poco injusto para estas selecciones que clasifiquen desde esa fase previa y aquí tengan que llegar a estar es cierto a solo dos partidos de clasificarse al mundial pero que caso contrario les puede suceder lo que a Nicaragua y República Dominicana que salen goleadas y terminaron haciendo el viaje y todo el gasto y toda la preparación para un partido en el que ni siquiera tuvieron oportunidad entonces creo que habría sido mejor para esas selecciones clasificarse a la fase de grupos y ahí empezar ya a hacerse su camino rumbo al mundial y hasta se habrían fogueado más y tal vez no hubieran sucedido estas goleadas hay cosas con este formato que realmente no funciona muy bien y de hecho ya la CONCACAF en estos días previos anunció que para todos los torneos menores de la región se va a cambiar el formato dentro de algunos días tal vez lo explicaré aquí en alguno de mis videos habrá un campeonato sub 20 femenino en el que se pruebe por primera vez ese nuevo formato entonces bueno ya al menos esto cambió yo creo que la CONCACAF se dio cuenta que tal vez no es la manera ideal y veremos que sucede con ese nuevo formato pero bueno como les decía estamos a la espera de lo que suceda con las otras rondas de los octavos de final les dejo por aquí el video en el que analicé la última jornada de la fase de grupos para que se vayan familiarizando con las elecciones con cómo están hasta el momento en este torneo estén muy pendientes a esos partidos que se disputan el mismo día de hoy y nos vemos nos vemos en la próxima hasta la próxima hasta la próxima